¡Sí! Te sal999 Bienvenido, compañeros a lo ve, señor pagringo y señor pagringo Él sabe que no vaya... Vamos!!! Subtítulos, abogamos ...ahí veamos un million de años de vista Y a donde solo ves Había gente que pide que estamos descansando en el país La hierba refrigerada Que con la fe se acarde Que las cajas de la cala sin acto en el rato de la ticumé La raya se voló una madrida En las heridas la río Toda la barra se terminó Más con el año ni pretexto, los treinta segundos me las estupido Y ya no tuve más que cansear A buscar líneas que puedo llegar Pero pues bueno, nomás le canse Más con el año ni pretexto, los treinta segundos me las estupido A Hugo Vargas A Hugo Vargas A Hugo Vargas Más con el año ni pretexto, los treinta segundos me las estupido Más con el año ni pretexto, los treinta segundos me las estupido Más con el año ni pretexto, los treinta segundos me las estupido Más con el año ni pretexto, los treinta segundos me las estupido La lluvia de Jesús, que nos acompañe Y el de la lluvia de la estrella que les ve El de Sedrán, que sabe como así Ayeramos con su tío, Gonzaldo García 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 Hacemos la invitación también Ayeramos con su tío, Gonzaldo García ¡Gracias! A su tío, Gonzaldo García ¡Gracias! ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García ¡Gracias! ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García ¡Gracias! ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García Ayeramos con su tío, Gonzaldo García primera, Gonzalo García ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García ¡Guido, Gonzalo! ¡Gracias! Ayeramos con su tío, Gonzaldo García años, Gonzaldo García y 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